Hola, Margalá. Hola, more habitantes ahí nos vemos. El 1º bajo 8시면 2º bajo 8eras de galaları 3, 4º bajo 16 Dawn 4 y 6, 5 1, 2, 2, 2, 3, 2 4 de abundancia Enumeran... Pable, small, small Hay vài va ái Cabeza, cabeza ahí van cabeza a cabeza para el 1 favorito 3, 2, 3, 4 4, 6, caballón, 5, 12, 13 4, 2, 1, 10 cabeza a cabeza luchas favorito con los paros, va a ser por afuera más cerca lo hace a la suya 4, 2, 1, 10, caballón, 5, 11 5, 13 5, 13 siempre que están en la delantera con los paros favoritos, con los paros, con la Galaxi tercero más cerca ahora hace Tuzay que va a empujar a los fronteros últimos 400 metros de carrera se agrupa a los 6 fronteros favoritos, Galaxi Tuzay, más cerca ahora están Moisés y Camaleón ya en el último gol 7, 1, con el pequeño enlaza con el Galaxi tercero, hace Tuzay cuarto, hace Camaleón, quinto monte cabalón, quinto 3, 2, 1, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 10, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 10. ¡Cuánto, uno más! ¡Cuánto, uno más! ¡Cuánto, uno más! ¡Uno, tres, dos, cuatro, cuatro!